ah el pari sistema que se dice no va a estar y estamos desacatados, estamos loquísimos, tú llames a la shorty que le guarda durísimo, ah, y este flow que no se tripea, ya tú sabes el sistema que se dice, o que ahora es crea, no jodas conmigo que este flow no te tripea, para que no vas a salir conmigo, mira a ver si que lo wea, wea, te tripea, lo cabecea, mira como lo está bailando, parece ella me quita que viene de lo vera, que tú sabes que es lo que eso dice, oye, búscame la baña que le guarda en cotice, dice, 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 la wea chocada, está desacatada, por madre que si se cruza la wea de mantela, mantela, la wea chocada, está desacatada, por madre que si se cruza la wea de mantela, mantela, La guay chocada, está desacada, por madre que sí se cruza, la guay de Mantela, Mantela. De Molinía, quiere un tigre, que la lleve en un Suzuki, la lleve a Calibra, Calibra. De Molinía, quiere un tigre, que la lleve en un Suzuki, la lleve a Calibra, Calibra. La guay chocada, está desacada, por madre que sí se cruza, la guay de Mantela, Mantela. La guay chocada, está desacada, por madre que sí se cruza, la guay de Mantela, Mantela. De Molinía, quiere un tigre, que la lleve en un Suzuki, la lleve a Calibra, Calibra. Ah, esto no que lo es psicópatas que vienen ahora, que no digas que digas, que mentiras se está copiando. Esto no me quiere diga que otro diga que tiene, que yo llegué a lo que hay. Habla con dos o tres, porque uno nunca sabe hablar morir. No me digas que digas, lo meten en fumeteo.